Para convertir este tipo de decimales en fracción, primero arriba se coloca todo el número pero sin sombrero y sin punto, así, 240, y le restamos lo que esté afuera del sombrero, 2 nada más, ahora debajo, viendo después del punto, ¿cuántos números bajo el sombrero? Dos números, por eso 2 9, si ahí mismo después del punto habrían números fuera del sombrero, adicionaríamos ceros pero no hay, así que seguimos nomás, arriba restamos y queda 238, abajo 99, listo, ahora, ¿esto se podrá simplificar? O sea, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número? No, ¿verdad? 99 solo se puede dividir entre 3 y entre 11, pero el de arriba no, por eso ahí queda.